... Buenas tardes a todos los que habéis formado... ...y a los que formáis parte de la historia... ...de esta barriada, la fontanilla que cumple 50 años. Fue a principios de la década de los 70... ...cuando comenzaron a construirse 480 viviendas... ...en este terreno de la Utrerana... ...192 de esas viviendas pertenecían... ...al patronato de Nuestra Señora de Consolación... ...y el resto a urbanizaciones la Utrerana. Por aquel entonces salió un anuncio... ...que ofertaba la compra de estas viviendas... ...por 100.000 pesetas de entrada... ...y luego pues podía pagarse a cómodos plazos. Para algunas familias no fueron tan cómodos los plazos... ...pero sí es verdad que le pusieron mucho empeño... ...mucho esfuerzo para que ese sueño... ...que era tener una vivienda propia y una casa propia... ...se convirtiese en una realidad... ...y fue el 16 de julio de 1974... ...cuando fueron bendecidos estos pisos de la fontanilla... ...e inaugurados por el alcalde... ...por entonces alcalde Alfredo Naranjo... ...que contó para aquella inauguración... ...con autoridades a nivel nacional, provincial... ...y por supuesto también local. Después de la inauguración se publicó un artículo... ...sobre... ...bueno, que decía un poco sobre aquellas viviendas... ...decía que las viviendas son confortables... ...y lo más importante... ...bastante asequibles para las economías modestas. Además, el conjunto de la nueva barriada... ...donde se continuarán edificando viviendas... ...ha quedado bonito. ¿Es bonito el barrio o no? El más bonito del mundo para la gente que vive aquí... ...a que sí, como todo. Bueno, pues hoy queremos destacar un valor... ...que siempre ha ido añadido a esta barriada de las fontanillas... ...siempre se le ha calificado como un barrio humilde. Y me gustaría hacer un matiz... ...porque a veces se asocia de manera errónea... ...la palabra humildad... ...a la de poco poder adquisitivo o pobreza. Y no. Humilde tiene que ver con la condición humana. Humilde tiene que ver con el carácter de la gente. Con esa manera en que ustedes tratáis al que tenéis al lado... ...y echáis una mano al vecino sin que lo pida siquiera. Y estáis ahí siempre. Humilde es saber que todos al final somos iguales. Y de eso hay mucho en la fontanilla. Gente humilde y gente de buen corazón. Y vosotros vais a ser precisamente... ...los protagonistas del día de hoy. Hoy conmemoramos 50 años de la historia de este barrio. Es importante. Son 50, medio siglo. Y hemos querido hacerlo de una manera sencilla. Porque así lo han transmitido los propios vecinos al ayuntamiento. Se le ha puesto mucho cariño a la organización. Y bueno, se ha querido que haya, como habéis visto... ...diversión para los pequeños. Algo de música, buen ambiente. Y en definitiva un buen rato... ...que vamos a echar ahora todos de convivencia. Y de compartir un ratito de charla en torno a todos esos recuerdos... ...que están por ahí vibrando por esta barriada. Y comenzamos ya. Porque hay una persona que se ha preocupado de una manera especial... ...en que este acto saliese adelante. Y es el nuevo delegado de participación ciudadana... ...que hace muy poquito ha asumido su cargo. Pero hace poquito que está en el puesto... ...pero tiene experiencia de muchos años... ...andándose los barrios de Utrera... ...al lado de las asociaciones de la ciudad... ...con los comerciantes... ...y en definitiva con la gente del pueblo. Por eso pues viene dispuesto y con muchas ganas... ...de defender sus necesidades y de cubrirlas... ...y de estar pues del lado de la gente. Así que recibimos al delegado de participación ciudadana... ...José María Méndez Lara. Tiene la palabra. Muchas gracias Ana. Tú lo haces muy fácil. Una presentadora siempre viste mucho. Yo quiero agradecer a todos los vecinos de La Fontanilla... ...a autoridades, nuestro alcalde que está aquí... ...a la comisión que se formó para hoy que todos estemos aquí... ...a la gente que ha colaborado con esto... ...a los que le han estado encargados con los niños... ...que han estado toda la tarde aquí, a la saranga... ...a los cuerpos de seguridad, varias delegaciones... ...que han estado trabajando aquí con nosotros... ...que ha sido un día muy larguito, ¿vale? Yo no soy mucho de leer... ...pero bueno, me han dicho que tenía que leer... ...y bueno, vamos a leer un poquito, ¿vale? Buenas tardes. Para mí hoy es un día muy importante... ...prácticamente podríamos decir... ...que la conmemoración del 50 aniversario de La Fontanilla. Es el primer asunto del que me he ocupado... ...al ser nombrado delegado de participación ciudadana... ...hace solo unos días. Y es un día muy importante... ...porque La Fontanilla es un barrio que conozco bien... ...y que nos unen unos lazos de amistad personal... ...con muchos de los vecinos que hoy están aquí... ...y a todos ellos quiero dar mi más sincera enhorabuena... ...por el día que celebramos. Que es fruto de la unión de un barrio... ...que siempre ha sabido caminar juntos... ...que ha hecho de sus mejores, peores momentos... ...un objetivo común... ...y que aún conceda algo tan importante... ...como es esa fraternidad... ...esa hermandad entre vecinos... ...que van faltando en otros muchos sitios... ...y que marca una diferencia muy importante... ...a la hora de vivir las cosas. Así que enhorabuena por los que sois... ...y representáis... ...yo me pongo a vuestra disposición... ...como responsable de participación ciudadana... ...y os agradezco... ...hoy me permitáis a todos celebrar algo tan bonito... ...como he hecho 50 cumpleaños. Es uno de los barrios más populares de nuestra ciudad... ...y ahora cedo la palabra... ...a una de las personas que todos conocemos... ...y que nos va a hacer una breve crónica del barrio... ...y de su gente... ...Juan Miguel Rivas. Bien, buenas tardes a todos... ...para mí es un día muy especial hoy... ...estar aquí, ¿no? ...y que... ...y me la he escogido a mí esta comisión para... ...para dirigirme a todos vosotros todavía más, ¿no? Bien, pues... ...para quienes no me conozcan... ...les diré que... ...que mi nombre es Juan Miguel Rivas... ...y mi vínculo con la Santanilla... ...viene de haber vivido... ...los mejores... ...casi 20 años de mi vida familiar aquí... ...aquí me casé con Ángeles... ...y aquí nacieron mi hija Sandra y Verónica... ...y fue aquí... ...donde me comprometí con la Santanilla para siempre... ...y con Utrera hasta hoy... ...y es hoy... ...cuando vuelvo para hablar en nombre de la comisión vecinal... ...para este 50 aniversario de la Garribada de la Santanilla... ...y es que Antonio Carmona no puede estar aquí... ...y me han pedido que sea yo quien me dirija a ustedes... ...en este acto... ...donde corresponde hacer un breve... ...resumen de la historia del barrio... ...no creo que sea fácil... ...porque resumir 50 años... ...de vida en familia... ...en sólo unos minutos es muy complicado... ...la Santanilla ni se hace donde dura... ...por los últimos años de la dictadura... ...y se va volando en su inmensa mayoría... ...de personas humildes... ...trabajadoras y sencillas... ...que le dan a este barrio... ...ese carácter amable... ...y acogedor que siempre ha tenido... ...naturalmente con el tiempo... ...nuestro barrio ha ido evolucionando... ...como lo ha hecho la sociedad en general... ...pero siempre... ...se ha sentido esa cercanía... ...y esa buena convivencia... ...entre todo el vecindario... ...por eso creemos... ...que la mejor manera para definir... ...el carácter de este... ...precisamente... ...a la vez de resumir la historia... ...de esta gran familia... ...es simplemente... ...nombrando a su gente... ...y reconociendo algunas de sus virtudes... ...por ejemplo... ...el siempre amable y educado Pedro... ...el padre de Eva... ...que nos recibió siempre su panadería... ...de una manera muy especial... ...Cosefa en su tienda de ropa... ...dispuesta a decirnos... ...lo que mejor nos sienta... ...la alegría compartida de Rosarito... ...Curro y su hija Shari... ...Camilo y Sensi... ...y el buen hacer... ...para todos desde su tienda... ...Antonio y su escuela... ...la Arboleda Happy... ...con su primera graduación... ...de preescolares en Utrera... ...y qué me decís... ...del negro del taxista... ...que siempre estará... ...dispuesta a todo y para todos... ...y a cualquier hora... ...el entrañable y querido... ...por todos... ...Puepelmo... ...y quién no se acuerda... ...de Curro y... ...Arabim Bombera... ...que está por ahí... ...y la Sasa... ...con su carácter único... ...siempre pendiente... ...de que cuidamos el barrio... ...Francisco y Encarna... ...con su kiosco... ...que tanta vida le dan a la plazoleta... ...Rafael y Amalia... ...con el antiguo bar Bruselas... ...Juan de la farmacia... ...tan atento y amable... ...como siempre... ...la pescadería de Dolores... ...la zapatería de Juana... ...de Juan, perdón... ...o Álex... ...con su publiutrera... ...la panadería de Ángeles y Miguel... ...listos todas las mañanas... ...para los desayunos de los niños... ...las hermanas Cosar... ...en su tienda... ...a quienes le seguirían... ...Mariano y Shari... ...con la frutería de Camerlita... ...la familia Carmona Arba... ...el ajero... ...de los primeros comercios del barrio... ...dando aroma y sabor... ...Pepe el Bigote... ...nuestro filósofo particular... ...la guardería del cura... ...y la mercería de Ana Matute... ...bondad y amabilidad... ...por los cuatro costados... ...el kiosco de Margarita... ...y la tienda de Charito... ...donde siempre se atiende con agrado... ...el comercialito de Laura... ...siempre lleno de juventud y actividad... ...la tienda de electrodomésticos... ...de Curros y Germán... ...la frutería del alemán... ...con Carmelita... ...y la entrañable carnicería de Dolores... ...también queremos recordar... ...la carnicería de Cayetano... ...y sus sucesores... ...Antonio y Paquita... ...Paco y su panadería... ...siempre ayudando a quien necesitara... ...el kiosco Solís... ...convertido en el de Manolo... ...y que heredó su hija... ...para mantener viva... ...la ilusión de los pequeños... ...en la zona de arriba de la barriada... ...y por supuesto... ...recordar también... ...la venta Pepín... ...que estaba antes que la barriada... ...con su viuda Flores... ...y su salón de lujo... ...para... ...por aquellos entonces... ...y que luego fue... ...el bar de Alesto... ...quien tomó la rienda... ...para mantener la cultura gastronómica... ...en el barrio... ...también Casa Fuentes... ...que fue todo un referente... ...dentro y fuera de Utrera... ...y sin olvidar... ...hasta lo que fue... ...el cine Pepín... ...que se encontraba... ...dentro de la venta... ...y detrás de la venta... ...y a la familia de Fernando Molina... ...aportando siempre pescado... ...y marisco fresco... ...así que... ...gracias a todos ellos... ...hoy... ...la Fontanilla es lo que es... ...y en el recuerdo... ...siempre nos quedarían... ...muchos momentos vividos... ...y todas esas grandes personas... ...pero la barriada de la Fontanilla... ...a pesar de ser un barrio... ...de la periferia... ...impuesto por el puente... ...y la vía del ferrocarril... ...continuamos siendo un barrio... ...con ganas de avanzar... ...de mejorar... ...de ser un referente... ...y lo tenemos que conseguir entre todos... ...por eso... ...hoy aprovechamos... ...para pedir... ...más zonas deportivas... ...y que se planteen cuanto antes... ...sobrevenido por este cambio climático... ...porque es la entrada de Utrera... ...y también su imagen... ...es que esa avenida de la Fontanilla... ...tenga un árbol de... ...una arboleda digna... ...para que jóvenes y mayores... ...puedan dar su paseíto al centro... ...teniendo una buena sombra... ...y unos banquitos donde descansar... ...porque el trecho se hace largo... ...precisamente por nuestra situación geográfica... ...sufrimos nuestras carnes... ...lo que es el dolor de los trágicos accidentes... ...en la Renfe... ...demasiadas muertes que no debieran haber ocurrido... ...y que demuestran la necesidad de cuidar siempre... ...entre todos... ...este bonito barrio... ...pero el dolor también trajo la esperanza... ...y aquellas tragedias... ...histaron a que se hicieran el puente nuevo... ...el paso subterráneo en la estación... ...y hasta el nuevo colegio... ...que tanto bien está haciendo al barrio... ...con su profesorado... ...que está consiguiendo logros importantes... ...no solamente en la enseñanza académica... ...sino también en inculcar valores... ...que tantas faltas hacen hoy en día... ...también queremos recordar algunos hitos... ...y eventos históricos promovidos... ...por los propios vecinos del barrio... ...que aunque se han conocido por unos pocos... ...son desconocidos para muchos... ...en especial para los más jóvenes... ...porque es a ellos... ...a estos, nuestros jóvenes... ...a los que les corresponde continuar... ...con lo que un día nos unió... ...por eso deben saber de la grandeza... ...de nuestro barrio... ...y de su gente... ...lo mucho que la fontanilla... ...ha dado al pueblo de Utrera... ...y lo que debemos seguir dando... ...por y para nosotros... ...y también por los demás... ...entrando en datos con más concreto... ...quiero recordar... ...aquella fiesta de los Juanes... ...donde se engalanaban todas las calles... ...se adornaban, todos los vecinos colaboraban... ...la visita de los Reyes Magos por Navidad... ...o aquellas excursiones a Guadalpar o a Granada... ...donde éramos capaces de... ...de hacer una buena convivencia... ...y al mismo tiempo... ...adquirir cultura... ...y qué me dicen de... ...esa música de Triana... ...siempre aquí en la... ...en la plazoleta... ...pues esas ligas de fútbol... ...entre los pisos de la Cordilla y la Dolores... ...los inolvidables... ...Mayoret... ...y la banda de música de Nuestra Señora de Lourdes... ...con Pepe Payán... ...y la revista cultural Uretra... ...que se realizaba íntegramente aquí en la Fontanilla... ...quizás la primera revista cultural... ...es cierto cariz... ...reivindicativo... ...el nacimiento del vídeo comunitario... ...desde la casa de Antonio García y de Pepa... ...precursores... ...que es la televisión local en España... ...que incluso fue mencionada... ...en un informe semanal por Televisión Española... ...para más tarde continuar... ...con el nacimiento de Ubitel... ...madre de Telutrera... ...en la calle Ronda de Guadalquivir... ...aquí también vivieron y aportaron... ...suben a ser empresarios... ...como Antonio Camino... ...o Richard de la Grúa... ...o deportistas... ...como Maite Muñoz... ...campeona nacional e internacional... ...atleta olímpica... ...que nos representó en las paraolimpiadas... ...de Sidney en el año 2000... ...como también... ...Javier Campanario... ...el voceador... ...el Lobo de Utrera... ...con seis campeonatos de España... ...y subcampeón de Europa y del mundo... ...todos ellos personas que dieron siempre lo mejor de sí mismas... ...y que contribuyeron... ...a mejorar la vida de nuestro barrio... ...por lo que siempre estaremos agradecidos... ...en fin... ...en nombre de todos los vecinos y vecinas que estamos aquí... ...confiamos en que todos tomemos buenas notas... ...y asumamos el compromiso de colaborar con nuestro barrio... ...por el bien de nuestras familias... ...y para que cuanto antes y entre todos... ...consigamos que nuestros deseos... ...se conviertan en realidad... ...ya solo... ...nos quedan nuestros agradecimientos... ...a ustedes por haber venido... ...al Ayuntamiento... ...con su alcalde a la cabeza... ...por todo lo que están haciendo para celebrar este aniversario... ...nuestro agradecimiento también... ...a todos los que han colaborado para que este acto... ...de hoy se haya podido celebrar... ...en especial... ...al nuevo Consejo de Participación Ciudadana José María Méndez Lara... ...y al equipo de asistentes y colaboradores... ...que empezaron por hacer un acto sencillo... ...y que se han volcado de tal manera... ...que este aniversario se va a recordar para siempre... ...ya nos queda... ...mucho todavía por mejorarnos... ...pero eso se consigue con la ayuda y el compromiso de todas las personas... ...y también los emprendedores que vivimos... ...en Utrera y en Las Fontanillas... ...con su propia gente del barrio... ...por eso... ...debemos estar unidos... ...como ya lo tuvimos en los tiempos más difíciles... ...para conseguir que el barrio sea lo que se merece ser... ...una gran familia... ...en nombre de la comisión y en el mío propio... ...yo lo único que los deseo es... ...enhorabuena a todos... ...a por otros 50 años más... ...y muchísimas gracias por estar aquí todos... ...pues... ...bueno... ...con esas palabras... ...es un poquito el recorribo... ...de la historia no... ...y de la... los sentimientos vídeos y entregamos ya el primero de estos pequeños detalles y recordatorios de este día y lo hacemos a una de las personas que inició aquí su andadura y desde la calle Ronda del Guadalquivir terminó llevando la televisión a todas las calles de Utrera porque fue en la fontanilla donde surgió el gelmen, el comienzo de Ubitel y de Telutrera y por eso con todos nosotros su director Juan Miguel Rivas en la placa pone Ángel y Juan Miguel y se lo merece porque ella también es una suscriptora y las niñas, muchas niñas Bueno, continuamos en este día bonito para compartir, para vivir entre todos los vecinos de la fontanilla Juan Miguel ya ha nombrado a muchos de los que han formado parte de la historia y es importante que nos fijemos en eso en los nombres, en las personas porque estos pisos sin la gente no serían más que vivienda y sin más y sois vosotros los vecinos los que dotáis de alma a este barrio, 480 viviendas, eso son muchas familias de Utrera varias generaciones y muchos utreranos que han empezado a dar sus primeros pasos aquí en estos pisos en estos pisos se han vivido nuevos nacimientos, despedidas, grandes momentos, ejemplos de superación, de lucha y en cada casa pues hay un mundo y una historia bonita que contar, así que son 480 historias casi las cuenta toda Juan Miguel pero se le han quedado unas cuantas detrás así que hoy sí que el Ayuntamiento de Utrera ha querido coger algunas de ellas a través de una comisión organizadora con todo el cariño, con toda la buena intención y seleccionar algunos vecinos porque a todos es imposible y sería imposible reconocer a todas y cada una de las personas que habéis formado parte de la historia de esta barriada pero sí que se ha elegido con esa comisión organizadora algunos vecinos para que representen a todos los demás para que todos estén representados en ellos también, siempre desde la voluntad y el cariño y si alguien se queda atrás o alguien se queda ahí con una espinita espero que sepa disculparlo porque esto se ha hecho con todo el corazón, así que vamos a intentar vivir este cumpleaños en familia como no puede ser de otra manera y sin cansaros más de lo necesario vamos a seguir con esos reconocimientos precisamente con la empresa promotora de esta barriada en la década de los 70 solicitamos la presencia de esos herederos de la empresa Lautrerana, herederos de Sebastián García va a recoger este galardón Sebastián García Hijo, lo entrega el alcalde de Utrera, Francisco Jiménez ¡Gracias! Agradecer el mérito por supuesto de los que apostaron por este lugar y apostaron por esos sueños y tan importante como esa apuesta es también la de pensar en los niños, emprender pensando en los niños y es lo que hizo la escuela Arboleda Happy hoy vamos a tener aquí a Juan Carlos Alfonso, un alumno y posteriormente padre de alumno que ha sido testigo de toda la historia de este centro que se ha convertido en un gran pilar educativo en esta barriada así que le entrega este galardón, este reconocimiento el alcalde Francisco Jiménez este barrio de la Fontanilla ha dado también en estos 50 años, imaginaros muchas cosas buenas, muchos grandes profesionales buenos músicos que veo por ahí algunos conocidos de esta ciudad han dado también diseñadores como mi amigo Márquez que además ronea mucho de que cuidado que yo soy de la Fontanilla y eso son palabras mayores y hay que estar orgulloso de ser del barrio por supuesto así que vamos a seguir reconociendo a esas personas que han destacado y que han hecho también que el nombre de esta barriada suene todavía con mucho más empaque como por ejemplo dos grandes deportistas cuyos logros han trompasado las fronteras de lo local y ha llegado incluso a nivel internacional es el caso de Maite Muñoz la atleta que nos representó en los Juegos Paralímpicos de Sydney en el 2000 descubierta por el recordado Dionisio Delgado y a la que otro vecino inolvidable como el cronista deportivo Pepe Álvarez bautizó como la gacela de la Fontanilla aplauso fuerte para esta gran deportista Acompaña también en esta entrega al alcalde Francisco Jiménez el delegado local de deporte Israel Bascón aplausos y se quedan los dos porque el siguiente reconocimiento es también para otro deportista utrerano de mucho empaque que ha defendido a ultranza el nombre de esta ciudad se llama Javier Campanario muchos lo conoceréis es boceador pero además no un boceador cualquiera con cuatro campeonatos de España todos ellos en peso gallo consiguiendo el cinturón nacional el 8 de marzo de 1994 el logo de Utrera Javier Campanario aquí está preparado también para seguir defendiendo la ciudad muchas gracias al delegado local de deportes que además mantiene su compromiso con seguir fomentando todas las disciplinas de la ciudad y seguimos con más reconocimientos de esas personas que también ha dejado una huella bonita en estos 50 años es el caso de un matrimonio de un hombre Antonio García y su mujer José Favarro que comenzaron compartiendo su señal de video con los vecinos para que los chiquillos pudieran ver contenido infantil empezaron, le daba pena a los otros chiquillos ay que entretenido tienen los niños en la casa y tiró un cable y le daba pena del otro vecino y tiró otro cable y al final sin darse cuenta bueno pues estaban haciendo aquí en la fontanilla la primera televisión por cable de España así que reconocemos esa labor esa humanidad, esa humildad y ese espíritu emprendedor de Antonio García y José Favarro un aplauso para ellos enhorabuena y quizás muchos bueno yo imagino que muchos de vosotros porque yo lo recuerdo ¿os acordáis de las mayores? ¿cómo olvidarlas? ¿verdad? es que la echamos de menos todavía pues fue una vecina de la fontanilla Dolores Romera la responsable de crear un grupo amplio de mayores que hicieron más bonitos y coloridos muchos de los eventos de Utrera y que fueron referentes mucho más allá de nuestras fronteras eran una gozada contemplar en esos desfiles y fue fruto de mucho trabajo de mucho empeño de mucha ilusión de horas de costura y bueno de una labor incansable y además esta mujer fue la precursora también de la banda de música de la fontanilla y todo eso sin pedir nada a cambio que tiene mucho mérito así que este reconocimiento para Dolores Romera y ahora a continuación entregaremos una serie de placas de recuerdo a una representación de los vecinos que ha designado la Comisión Organizadora del Barrio y que de una manera simbólica representan a todos los demás vecinos. Es un reconocimiento a ellos, a los que vamos a ponerle nombre, pero es un reconocimiento también a todos los demás. Como os decía, se ha puesto mucho cariño, es imposible nombrarlos a todos, pero aquí hay, yo creo, una buena representación. Así que vamos a por ello. Curro Álvarez y Ana Maya, lo recogen en representación de ellos dos, sus hijos. Antonio Parra Brenes. Loli, me espero, me espero, vamos a darle a Antonia su sitio. Enhorabuena. Loli Hurtado Calzado. Un aplauso para ella, para esa gente. que forma, conforma la personalidad del barrio. Carmen Cortés Ordoñe Lamarque. Aplauso fuerte para esta autoredana, que tiene una persona que tiene una persona que tiene una personalidad arrolladora, madre del diseñador, pero ella en sí misma es una auténtica creadora. Dolores Hidalgo Gómez. Dolores Hidalgo Gómez. Otra de esas grandes vecinas del barrio. Otra de esas grandes vecinas del barrio. Aplauso para ella. Mari Muñoz Ciruelo, María Electricista. Que nuestro alcalde la enseñó a leer, dice, ¿no? Fíjate cómo es la cosa. Seguimos con las grandes personas y las grandes historias de este barrio. Anita Medina Atienza. Anita Medina Atienza. Trinidad Mejado Maya La Batata. Aplausos. 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 Joven. Aplausos. años, señores. Mucho más mérito todavía. Testimonio real de este barrio, como también lo es Pepi Piñero Fernández. Como esté más cómoda, claro que sí. Repetimos, Pepi Piñero Fernández, otra de esas grandes vecinas de la barriada. Buena gente, ¿no? De verdad. Dolores Rivas La Ripa. Ahí está Dolores. Aplausos para ella, por supuesto. Aplausos. Isabel Rodríguez, la del negro, lo recoge su hijo Jesús Serrano. Aplausos. Y que sigan los hijos con esos componentes, con esa herencia de sus padres. Concepción Suárez, la chona. Ay, la chona, ¿y esto? ¿Y esto no es bueno? Un aplauso fuerte para esta gran vecina. Se emociona porque se han vivido muchas cosas en estos 50 años. Rosario Romero y José Manuel Fernández. Aplausos. ¡Aplausos. ¡Aplausos fuerte para los vecinos! Consolación de los Reyes y José Palacio Aplausos fuertes para otra de esas personas que han hecho y que conforman el alma de la barriada Y cerramos estos reconocimientos con otra mujer, con otro matrimonio Trinidad Medina y José Navarro Aplausos Poneros que os vean por nuestras televisiones, que os vean todos los vecinos Y que inmortalicen este gran momento Como os decía son solo una representación y ellos representan a todos vosotros que estáis ahí Y también a los que no están aquí, muchos vecinos grandes y buena gente que se han marchado ya Muchos vecinos que han cambiado de residencia pero que tienen la fontanilla en su corazón Otros que han llegado más tarde, los nuevos y los que están por llegar Todos merecéis este reconocimiento así que va para vosotros Y para que todos estéis bien representados, de una manera firme y siempre esté esa historia presente en esta barriada Vamos a pasar ahora a descubrir una instalación, este monolito Que da constancia de ese 50 aniversario Para que las generaciones venideras Pues sepan que ha habido muchas personas como las que están aquí Que son los que han levantado con su espíritu esta barriada Así que el alcalde de Utrera, Francisco Jiménez El delegado de Participación Ciudadana, José María Méndez Y el constructor, el responsable de la empresa promotora El heredero de ese espíritu emprendedor, Sebastián García Hijo Van a pasar a descubrir este monolito que representa a todos Y cada uno de los vecinos que han habitado esas 480 viviendas A lo largo de estos 50 años ¡Gracias! Aplausos Aplausos Así queda ese testimonio tangible para todas las generaciones venideras De esa lucha, de ese esfuerzo, de esa ilusión De la humildad y del carácter y la fuerza de todos los vecinos de esta barriada Los que son de barriada tienen algo distinto Y hay que estar orgullosos, claro que sí Así que ahora, todas esas personas Que han formado parte de estos reconocimientos Que se sumen a esta foto en recuerdo De este gran día, de este 50 aniversario Y ahora sí, mortalizamos el momento Dando las gracias también a todos los medios de comunicación presentes Que se están haciendo eco de este 50 aniversario Un aplauso fuerte para todos ellos y para todos vosotros Y cerramos el acto de hoy Con el alcalde de Utrera, con Francisco Jiménez Que desde que supo que la barriada de la Fontanilla cumplía 50 años Tuvo claro que había que hacer algo Aunque fuese algo sencillo Como es este barrio Pero había que recordar y que dejar patente Que la Fontanilla cumplió 50 años Y que eso es gracias a su gente Por eso cierra este acto El alcalde de Utrera, Francisco Jiménez Un placer acompañarles Buenas noches Buenas noches Voy a ser breve porque el acto ya ha sido tremendamente largo Y hay muchas personas que, bueno, que están cansadas Si yo soy hoy en día alcalde de Utrera Es porque antes fui profesor Y antes fui estudiante Y yo conozco aquí muchísimas personas Muchísimas personas Porque yo creo que me tiré aquí no sé cuántos veranos Dando clases particulares Para ganarme pues 30 o 40 mil De las antiguas pesetas Para pagarme los estudios Así que yo le estoy eternamente agradecido Al barrio de la Fontanilla Que me dio la oportunidad de enseñarle A algunos de los que estáis aquí A algunos de los que estáis aquí Le enseñé hasta leer Le enseñé hasta leer en la cartilla Micho Por lo tanto es una enorme alegría El volver a estar aquí Veréis, y quiero ser muy breve Cuando surgió esta idea Y demás pues algunos pensaban Que cómo íbamos a hacer esto Que no sé qué Con los problemas que existen Que problemas hay todos los días 40 o 50 Pero por encima de los problemas Por encima de las dificultades Es decir, cómo íbamos A pasar este aniversario Sin reconocer Bueno, a un ramillete Como estáis aquí Y otros muchos que están allí sentados Lo que son vuestras historias personales Vuestras historias personales Que son historias de éxito De lucha De sobreponerse a las dificultades Soy el mejor ejemplo De lo que es ser uterano Viva la Fontanilla Y viva vosotros Viva vosotros Y la madre que te parió La madre que me parió Ya la pobre Y bueno También quiero Hombre Creo que es el día Y el momento Esto no hubiera sido posible Si en su momento La persona Que bueno Que creó todo este barrio Hoy tenemos aquí A un familiar suyo Y bueno Que tiene una presencia enorme Y verá Los vecinos lógicamente Me han lanzado a mí Pues Lógicamente El guante Y ese guante Lo tenemos que recoger El ayuntamiento Yo como alcalde Y todos los que tenemos que hacer Que la Fontanilla Brille La Fontanilla Tiene que brillar Y eso tiene que ser Con el esfuerzo de todos Viva Utrera Y viva la Fontanilla Muchas gracias Aplausos 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 ¡Gracias!